Se lo hace como que no se lo hace, me lo hace, me lo hace, me lo hace, me lo hace por un posito, pero no se lo hace Ok, y acá Disfue mi ¿Los un buen,os? Es bueno Sí me gusta Un inconveniente ¿Tú estás, por qué, tú estás, papá, ¿qué tal? ¿Gracias, estoy malo Gracias ¡Ay ya! ¡H Opera, ahora, ahora, aquí, hemos��라 ¡Hay que os manda, ahora! ¡Hay que os manda, ahora, no, ahora! ¡H Hey! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No, ahora! ¡No, ahora! Vamos a... Vamos a tratar de ir a... ...de ver cómo salen los... ...cosos que van a hacer. Ahora... ...creo que es más caro o son los... ...son los... ...no sé si son tan caros como son los... ...los malos. Pero no es tan caro de ahora. Lo hago con cuatro. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡No, ahora! ¡Enjaré! ¡Está bien! ¡No, ahora! ¡Estoy el carajo! ¡Estoy lamalto aquí! ¿Se va? O qué? No tengo que luchar Ah, igual ¿Qué debe hacer por el potencial que tiene PP? ¿Qué es lo que tiene aquí? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no ¿Sabe aquí? Mi oportunidad ¿Qué es lo que tiene? Esto es lo que tiene que ver No puedes hacer eso. No sabes que tienes que hacer eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no encuentro sentido que ahora que quieren que quinquen O sea, deben estar hablando entre ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Oh, aquí no están. Si, está un poquito volando con esta brecha. Oh, ok. Pero ya no pasa, ahí está porque no la he quedado. En el complicado. No lo siento. ¡Vamos a tocar! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Lupdote! ¡Lupdote! ¡Oh! ¡Malucha! ¡Lupdote! ¡Suscríbete!